El mundo descrito por Juan Rulfo en su libro El Gallo de Oro ha cobrado vida nuevamente al ser adaptado a una serie, cuya apuesta es sumergir a los espectadores en el México del siglo pasado. Si bien los protagonistas son José Rón, Lucero y Plutarco Asa, la producción también centró su interés en que todos los detalles de ambientación fueran estelares. Quiero hacer un documental de esto, casi que se sienta como un falso documental porque es una historia del señor Rulfo, pero que sintiera toda esta parte desde el diseño de producción, que fuera muy real, que fuera de esa época en donde cómo estaban los pueblos, que no había dinero. Al tratarse de una historia emblemática de la literatura mexicana, los actores abordaron de manera compleja a sus personajes, al grado que José Rón recurrió a una psicóloga. Tengo mi cuaderno con todos los apuntes, ¿no? Y sí le preguntaba, oye Silvia, fíjate que vamos a tocar esto, ¿tú cómo crees que también se relacione Dionisio ante esta situación? O sea, y platicábamos, ¿no? O ya en capítulos más avanzados, cuando tiene una transformación, yo sí también para abordar, yo sí le pregunto, ¿no? Le preguntaba, oye Silvia, fíjate que va a pasar esto, o sea, ¿cómo lo podemos, cómo lo puedo trabajar para entenderlo y para que también se vea el cambio, pues, orgánico, ¿no? Que no sé nada más afuera. Entonces, eso me encanta, me tiene feliz. Y si bien no intentaron copiar versiones anteriores de la historia, los protagonistas afirmaron que la crudeza de la trama se mantiene. Definitivamente el libro y las versiones mexicanas en cine son bastante duras. Aquí no dejamos a un lado la rudeza y la dureza, porque realmente sí estamos reflejando pues esta esencia del cuento, de este México que sufre y de este México pobre y que nomás hay nopales y magueyes y que hay tierra y viento por todas partes. El elenco tiene amplia experiencia en telenovelas, por lo que han podido comprobar que la serie tendrá más fuerza que un melodrama normal. Sí, son personajes muy complejos, muy, muy de repente muy crudos porque son, son gente de pueblo, ¿no? O sea, no, no, no son tan, tan este, tan intelectualizados, sino que son más bien viscerales. Y lo padre de Lorenzo es que, es que la diferencia de un villano de una telenovela o de otro tipo de antagonistas, es un, es un antagonista súper, es súper encantador. Tiene, tiene, tiene rasgos de, sobre todo al principio que pareciera que es como el, el principio azul, ¿no? Todo esto comprueba que, desde el set, se trabajó para tener un proyecto de oro. ¡Gracias!